Tres, dos, uno Un poco menemista es su rap Esta es la mierda y los va a surtir Hermano, en serio, escuchen un poco Pa' que se jultan, you know this No me creo, es un look-up No vendo humo, hermano, como empion Guacho, presten atención al renglón Que antes de infararme a mi Se les va a cortar el tendón ¡Oderón! No es selecto, siempre entro, escucho el tempo Entrevarte de penetro, porque soy maestro Criadero de los ancestros Yo no soy selecto, primo, tengo genes de sector Roboto, te cambio yo el seudónimo Pa' que entiendan con Acrópolis Cambiando los acrónimos Hermano, algo impreta, no oílo del salo Había que escuchar primo, el mensaje Llega solo, ¿entendrán? Yo rapeo la inesperia, se miren estos raperos Solamente piden ayuda Se escapan, buscan excusas Corten las verrugas, el tiempo se arruga No pidan excusas Y me miran los nefastos Pensando que la rima Mancan los actos Al final desatacto Sus ojos en la lengua Film de Tim Barton Yeah, yeah Voy a romper todo lo que quiera Madafaka por son de desastre Esto es por la sangre Comprezco y fui tallante Este miedo que tiene Richard Parker Última Yeah, rompiendo lo que quiero Madafaka que al final de todo Yo soy el primero Voy a partir ojo en el Paraguay Si tengo asusión en la cancha Juega Oscar Romero ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! Jurado, dio una decisión A la cuenta de tres Dos, uno Pasaguay por la mayoría de otros ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!